En 2019 se creó un evento llamado D-Vangers, en el cual reunía a 6 youtubers de D y props, o manualidades de superhéroes a competir entre sí, pero este año las cosas cambiaron. Ahora nuestros participantes se enfrentarán 40 días y 40 noches a crear, construir y diseñar un prop, y que solo uno será nombrado el D-Vanger del año, así que disfruta del segundo tráiler. ¡Atención animales! ¡Es tiempo de apagar sus celulares! ¡No quiero que nadie hable! ¡Hola! ¡No envíen mensajes! ¿Qué? Nada de Twitter, ni parloteo molesto, ¿comprende? Y nada de preguntas. Este cine los invita a disfrutar la película en silencio. Surgió una idea. Surgió una idea. ¡Os permiten que tú no tienes que ir a la película! ¡Gracias! ¡Vützen! ¡V tu personaje! Surgió una idea. ¡Te merecemos tu membrane. ¡Dition de las plantas de la una! ¡Eba! Ponte tu traje, veamos quién gana Y así es, participantes, este año la temática asignada es la siguiente Un prop perteneciente a uno de los sobrevivientes del chasquido de Thanos en Endgame Los cuales son Nebula, War Machine, Steve, Natasha, Capitana Marvel, Rocket, Thor, Scott y Banner Claro, sabemos que debido a la pandemia todos tenemos que tomar ciertas precauciones Así que, además de la temática asignada, el prop que van a proceder a hacer Deberá ser hecho con materiales en sus propias casas Claro, esto significa que si por ahí nos falta pegamento, bueno, en ese caso sí podemos comprarlo Pero la idea es que no salgamos a comprar todos los materiales correspondientes Sino que podamos crearlo a partir de las cosas que tenemos en casa Tendrán 40 días y 40 noches para hacer este proyecto Recuerden que no se debe informar a sus respectivas comunidades que prop han elegido Pero, sí se podrá informar y posteriormente sacar un video Por eso es importante que se grave el proceso de creación de estos prop Y podrán lanzarlo cuando finalicen las votaciones Y hablando de las votaciones, estas finalizarán el 14 de noviembre Y el plazo de terminar el PRO, o sea los 40 días, finalizará el 7 de noviembre Por lo tanto, del 7 al 14 tendremos 7 días donde ustedes, las comunidades, podrán votar Acerca de cuál será el D-Venture del año Así que, muchas bendiciones a todos y a trabajar Y habla... Un blooper